¡Olé! 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 Y yo me siento tuyo, sé que tú te sientes mía Y te amo un besito tuyo, yo soy una bolquería Te caliento más, más, te caliento más, más Te caliento más, más, te caliento Y mi noche cuando no vino a la fiesta Tú me dices que no sé lo que te cuento a vivir Si te lo que no te gustó, no me entieres que es así Yo te quiero que te canta que se muera mi bolín Tu amor que se enamora, para hacerlo sufrir ¡Mátale! Traicionera, no me importa lo que tú te quieras Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Traicionera, en mi vida voy que más larguera Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Y si conmigo te quedas, o con nosotros tú te vas Y no me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas, o con nosotros tú te vas Y no me importa un carajo porque sé que volverás Déjame en mi vida Y si conmigo te quedas, o con nosotros tú te vas Y pero es quitterá, yo te asiento el plato Y si todos nos andan cerrando Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, ya dejamos el cuarto Y nos hemos volcado Y nos hemos volcado Y nos hemos volcado Y nos hemos volcado